Lo siento por ser infiel y por cambiar el perfume cartiel Ahora yo me siento en una cárcel, yo soy prisionero y esclavo de tu piel Y sé que esto ya no es fácil perdonar lo he hecho en el party Solo existe una Barbie que me vuelva loco y le diga a mi mami Lo siento por lo que hice, no pretendía volverlo a hacer y sé que no causó placer Voy a remediarlo yo mujer y lo siento por lo que te hice No pretendía volverlo a hacer y sé que no causó placer Voy a remediarlo yo mujer Lo siento mami por lo que hice, te lo juro que no le hice aposta a mi bebé Que yo estaba emborrachado, no podía controlarme Esa tipa me agarró de la mano pa' besarme Que esos ojitos me tienen hechizao y soy un diablito porfado a motor round Quiero pegar gritos, te estoy enamorado, de ti mi angelito por siempre a tu lado Me miras con delirio y no escribas el pasado Revivirás lo sufrido, mejor giremos el lado Lo siento por lo que hice, no pretendía volverlo a hacer y sé que no causó placer Voy a remediarlo yo mujer y lo siento por lo que te hice No pretendía volverlo a hacer y sé que no causó placer Voy a remediarlo yo mujer Voy a remediarlo, te lo juro mami que esto no es un chiste Yo por ti estoy luchando, me caigo y me levanto Como lo hace resucitando Undertaker Yo por ti me convierto en un ganador Por ti corro como el gran Usain Bolt Y en la vida solo pierdo el que no se levantó Y tú sabes que yo no soy de esos Mami yo te quiero, deseo estar contigo Recuerdo las noches en que yo era tu abrigo Y en los que bajaba con la lengua por tu ombligo Me mirabas con delirio Me mirabas con delirio y no escribas el pasado Revivirás lo sufrido, mejor giremos el lado Lo siento por lo que hice, no pretendía volverlo a hacer y sé que no causó placer Voy a remediarlo yo mujer y lo siento por lo que te hice No pretendía volverlo a hacer y sé que no causó placer Voy a remediarlo yo mujer Mami Solo te pido que me perdones Esta canción es para ti, para que puedas comprender Y entender lo que pasó aquí anoche Solo espero que un día Puedes perdonarme Lo siento